Es el equipo que me ha visto crecer desde Benjamines y en el que hoy anuncio mi retirada de los serranos de juego. Un problema en mi corazón me obliga a dejar el fútbol en activo, pero mi corazón sigue latiendo madridismo. El club me brinda la oportunidad de seguir ligado al fútbol y no pienso desaprovecharla. Estoy muy ilusionado y deseoso de empezar esta nueva etapa en mi vida. Y quiero dar gracias al fútbol, aunque por mucho tiempo espero que sea parte de mi vida.